Al pie nací Del chimborazo rey Princesa y niña soy El todo descendí Llorando voy Porque el estirpe está El inca mi señor Porque sufriendo está Si voy por los discos Y oigo que gime Las novas dolientes De las dulzayas Son como recuerdos De tiempos hitos Memorias muertas De esclavitud Princesa indiana soy Del todo descendí Lloro mi dolor Por las glorias de mi raza Que no volverá Lloro mi dolor Mi suerte Mi suerte Vada Me contestó ¡Mirá! 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 Chimborazo Rey me inspiró cuando yo, pues en calidad de estudiante universitario, me trasladaba a la ciudad de Quito a realizar mis estudios, y cuando se tornaba en época de vacaciones acá a la ciudad de Guaranda. Entonces, ahí fue la inspiración para ese gran tema que hoy se escucha a nivel mundial, inclusive. Nosotros en verdad empezamos el arte de la música por separado. Nuestras primeras canciones fueron realizadas en las horas sociales de la escuela. Ahí nos iniciamos cantando por separado. Si bien es cierto mi hermano Gabriel hacía dúo con un amigo, tanto en la guitarra como en voces, igual yo hacía también dúo con un compañero de escuela, un señor Alarcón. Yo empecé con él. Hicimos ya nuestro primer acetato, como fue el cabañal, en los que está inmerso Chimborazo Rey, el pasillo Niégame. Llegaron al alma de mí. Digamos los temas de los hermanos de Guaranda, que han sobresalido a nivel nacional, son el cabañal, Chimborazo Rey y Niégame, que se han hecho famosos por esas canciones que han brindado aquí a la ciudad, como le digo, a la provincia y a nivel nacional. Lo más grande de nuestra vida es haberles conocido a ellos, quienes hicieron su música desde jóvenes hasta la actualidad. El cabañal era una canción que se ganaba los aplausos en todas las partes que han participado. Lo contaban muy bien, era el cabañal, Chimborazo Rey y la malagueña, porque ellos nunca se negaban a nadie. Y eran solidarios, como vuelvo a repetir. Pues nuestros abuelos, ya sea de parte de mi padre como de mi madre, ejecutaban también ellos la guitarra, el arpa, la armónica y cantaban. Hemos logrado algunos triunfos, tales como el Chirico de Oro en Milagro, aquí mismo en esta ciudad de Guaranda ganamos el Bolivar de Oro. Y bueno, pues hemos participado en Santo Domingo de los Colorados, en la famosa Radio Saracay. Concursábamos ya con el cabañal y teníamos la suerte de ganar ya con esa canción. Cuando ganamos el Chirico de Oro en Milagro, fuimos invitados por el gran artista Carlos Ruira Infante, quien nos manifestó que nosotros ya debíamos grabar, ya debíamos cantar ya en un disco. Nos invitó a Guayaquil. Las grabaciones se realizaban en acetato y para lograr el profesionalismo, el artista ecuatoriano tenía que hacer una labor muy dura, verdaderas prácticas diarias, para primeramente intervenir en grandes concursos a nivel nacional, en distintas provincias. Y acudían pues a nivel nacional grandes aficionados, buenos aficionados, había que lograr lógicamente el premio. Y tuvimos la suerte, como manifestó anteriormente mi hermano de Granás, muchos trofeos en primer lugar. En esos concursos nosotros intervenimos ya con el Fox Incaico, el cabañal que me pertenece. Es de mi autoría. Me inspiró precisamente el amor a la mujer ecuatoriana, a la bella mujer guarandeña. Me inspiró en un amor joven. Entonces yo quería cantarle a la mujer guarandeña, a la mujer ecuatoriana. El cabañal fue escuchado en todas partes a nivel de Latinoamérica. Inclusive fue pedido ese tema y el Chimborazo Reyes, que también Fox Incaico de mi autoría, fue pedido por un italiano para que enviemos el disco allá. Tuvimos esa suerte. Yo siento muy alegre, muy contento, porque mis hijos quiero que aprovechen mientras vivan ellos. Me siento feliz yo. Me siento feliz yo.